Buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os traigo un nuevo artbook. Ya tenía ganas de grabar uno nuevo. No lo estoy subiendo cada mes, aunque sí que me gustaría subir este mes y por lo menos el siguiente. A menos lo que dure esta cuarentena, intentar subir cada mes. Aunque espero que el mes que viene ya se acabe todo esto. Pero bueno, de momento voy a subir este mes para el siguiente y si puedo para el siguiente pues también. Y si no pues iré un poco alternando como he hecho hasta ahora. Que subí en diciembre y luego en febrero. Quiero aprovechar un poco también esta cuarentena ya que no se puede salir para ponerme un poco al día con los libros de arte que tengo un montón. O al menos cada mes ir leyéndome y mirándome alguno. Y en esta ocasión es el turno de Glimmin de Laya López, de Islópez. Este libro me lo regaló mi novio en marzo por mi cumpleaños. Y tenía ganas, tenía muchas ganas de echarle un ojo, tenía mucha curiosidad. Para los que no la conozcáis, Islópez es una ilustradora muy conocida en las redes sociales. Sobre todo en Instagram diría yo que ahí es donde más empezó. Instagram lo bueno que tiene es que te reúne todos los trabajos que hagas y todo el mundo lo puede ver. Puede ver todo. En comparación con Twitter por ejemplo pues es más complicado reunir todos tus trabajos. Entonces Islópez se hizo muy conocida a través de Instagram, en las redes sociales. Es una chica joven, tiene un año más que yo. Y empezó haciendo pues sus fanart a su estilo y cosas así. Y la verdad que se hizo muy conocida tanto como para pues ya ilustrar para libros, para sacas bastante exitosas de libros. Hacer sus propios libros ilustrados también y libros de arte. Así que la verdad que es un poco ejemplo a seguir para mí. Y tenía mucha curiosidad por mirar su libro de arte a ver qué nos puede contar sobre su experiencia y todo eso. La editorial que lo publica, al menos en España, no sé si a otros países ha llegado ya o va a llegar. Sé que alguno de sus libros está intentando llegar a otros países y este no sé si ha llegado ya. La editorial que lo publica en España es Astronave. Y tiene sobrecubierta. Y debajo pues tiene como el boceto de la portada y de la contraportada. En plan a estos colores neónicos. En Glimmin podemos encontrar varios de los trabajos de Laia. Habla sobre ellos, habla sobre su trabajo, sobre cómo empezó y lo que ella piensa. Así que la verdad que es bastante interesante. Tenía muchas ganas de leerme este libro ahora porque precisamente estoy en un momento en el que quiero explorar más mi estilo de dibujo. Para los que me sigáis en las redes sabéis que estoy con el reto de los Six Fanart. Y el reto de los Six Fanart lo estoy haciendo a los Fanart a mi estilo. Un poco lo que hace Islópez casi siempre. De coger algún personaje o alguna imagen y hacerla a su propio estilo. Pues justo me propuse hacer ese reto que se ha puesto muy de moda ahora. Llevaba muchísimo tiempo queriendo hacerlo. Llevaba queriendo hacerlo de hecho desde que se lo vi a Islópez. Hizo una cosa súper parecida. Y bueno, siento que tenemos las mismas influencias también. Islópez y yo siento que ella tiene un estilo tirando a Disney y manga. Se ve que está influenciada un poco casi por los mismos autores que yo. Se nota que es de mi generación. Que ha crecido con muchas de las series que yo he crecido. Que ha crecido con Disney. Y eso se nota. Entonces me gustaba también por eso. En algunos aspectos pues siento que tenemos un estilo similar en algunas cosas. Entonces me apetecía mucho leerlo. Más por curiosidad. Me imaginé que tampoco iba a descubrir algo nuevo para mí. Porque yo ya llevo bastante tiempo dibujando en digital. Y ella en algunos dibujos sí te explica cómo lo hace. Tiene una metodología muy parecida a la mía en cuanto al trabajo digital. Pero bueno, tenía mucha curiosidad pues por ver y por saber un poco más. Y quizá para alguien que sea más novato en esto o que esté empezando tal. Pues este libro quizá sí que le ayuda más. Aún así, todas las ilustraciones que tiene son muy inspiradoras. Algo que quizá me ha gustado un poco menos. Pero no quiere decir que no me haya gustado. Es que me dedica bastante al K-pop. K-pop ha dibujado mucho K-pop. Se nota que está muy influenciada por él. En ese aspecto sí que nos distanciamos. Y yo pues no es que odie el K-pop ni mucho menos. Simplemente pues no soy fan. No me he parado tampoco mucho a escuchar ni nada. Es verdad que como ella dice es muy inspirador en cuanto a los vestuarios. Yo también lo opino. A veces que he visto K-pop por las redes sociales o tal. Sí que es verdad que es bastante inspirador. Pero es verdad que quizá pues me habría gustado haber visto un poco más de Fanart. o de sus propios dibujos de creaciones suyas. Pero bueno, también me gusta mucho conocer ese aspecto. Y todo lo que dice sobre él la verdad está interesante. Por otro lado también le dedica una pequeña parte a dibujos en tradicional. Ella generalmente siempre hace digital. Aunque muchos bocetos los hace en tradicional. Y a color hace menos. Y es una parte curiosa también. Yo ya sabéis que en ese aspecto pues hago mucho mucho en tradicional. Aunque todavía no he hecho nada mío en tradicional. Así algún personaje o algo a mi estilo en tradicional. Es algo que tengo pendiente y que tengo muchas ganas de hacer la verdad. Y que probablemente tarde o temprano lo haga. En resumen la verdad que me ha gustado mucho este libro. Es muy inspirador y tenía mucha curiosidad por él. Y la verdad que espero que más adelante saca alguno más. Dando más información de otras cosas. O de las cosas que como os he dicho quizá me habría gustado ver más. Estaría genial. Y la verdad que este os lo recomiendo un montón. Y bueno en resumen la verdad que es un gran libro. Creo que cuesta en torno a los 30 euros. Si no me equivoco ya os he dicho que me lo han regalado. Pero más o menos está en torno a ese precio. La verdad que es un precio normal. Para libros de arte está bien. Y tiene casi 100 páginas. Entonces la verdad que no está mal. Y es así el formato como veis es algo grande. De tapa dura. Así que la verdad que está bastante bien. Sé que tengo pendiente traeros dos todavía de Harry Potter. En su día hice una encuesta y salió el de las criaturas. Que era el siguiente que queríais ver de Harry Potter. Lo que pasa es que esos libros son bastante extensos. Entonces este por ejemplo de Living pues como habéis podido ver no tiene tantísimo texto. Y en un par de días, en un mismo día si tienes tiempo lo lees y lo puedes ver bien. Los de Harry Potter tienen mucha información. Entonces pues son algo extensos. Y como estoy también haciendo muchas más cosas. Intentaré ir leyéndome un poco cada día o tal para traeroslo. El mes que viene no, porque el mes que viene va a ser de Disney. Ya sabéis que yo voy alternando entre Disney y otra cosa. Porque de Disney tengo muchísimos. Los de Disney lo bueno es que también suelen ser bastante fáciles de mirárselos y leerlos. Así que intentaré traer ese de Harry Potter para junio ya. Se nos acaba de ir toda la primavera en un momento. Pero bueno, es lo que toca. Con respecto al próximo libro de arte que traiga de Disney haré una encuesta en mi Twitter. Como he estado haciendo hasta ahora con muchos vídeos. Pues haré una encuesta de Disney para que elijáis cual queréis ver. Os lo aviso por si alguien no me sigue en Twitter o le interesa la encuesta o lo que sea. Tenéis abajo en la descripción todas mis redes sociales. Y nada, podéis seguirme si os interesa mi contenido y demás. Y al canal también, hacerme saber que os gusta con un gran like o un comentario. Que eso me motiva un montón. Que aunque vaya a hacer ahora un montón de vídeos, muchas veces pues cuesta. Porque son muchas horas, muchas horas. Entonces, si os gusta, pues eso motiva mucho y nada. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!